Ay, mi bien, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejada del mundo y... Soy una persona humilde, una persona de corazón muy transparente con nosotros, que nos entrega mucho amor y nos entrega mucho conocimiento y conocimiento. Así queremos, profesores, entregarles un presente a nuestro otro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.